Estas se ven más bonitas. ¡Esa es la chistrada! Y es que Chia y todas esas mujeres, lo que pasa es que no saben cuál es el papel de la mujer en la sociedad. Durante tu campaña presidencial, la periodista Megan Kelly te dijo, usted ha llamado a las mujeres que no le gustan cerdos gordos, perras, guarda... guarras y animales asquerosos. Después comentaste, no respeto a Megan como periodista, hace todo tipo de preguntas ridículas. ¿Podías ver cómo le salía sangre de los ojos? Sangre saliendo de lo que sea, disinuando que estaba menstruando y por eso de mal humor. ¡Pues Rosy es una mujer fea, gorda y es una perdedora sin talento! Una mujer además completamente fuera de control. Lo siento, yo lo siento por la nueva pareja de Rosy, porque sus papás están devastados al pensar en su hija con ella. ¿Por qué, Tron? ¿Acaso tienes algo contra las lesbianas o qué? No, pero, pues, es una lástima que desperdicien la pucha con otras mujeres cuando deben usar esa parte de su cuerpo para el servicio y beneficio de los hombres like me, especialmente si son ricos, poderosos y guapos como yo. Las personas gay y transgénero, dijiste que estabas en contra del matrimonio gay y que ibas a anular todas las protecciones que ya habían ganado. ¿Vas a respetar acaso sus derechos? Solamente tendrán el tratamiento que se merecen. ¿Tratamiento para las personas gay, Tron? ¿Según quién? ¿Su vicepresidente homofóbico Mike Pence? Pero, Tron, no solo has tenido problemas con estos grupos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dijo Mark Rubio? ¡Ah, pues él se burló de mis manos! ¡Nunca nadie se había burlado de mis manos! Mira estas manos, ¿te parecen pequeñas? Pues, él se refirió a que si mis manos serán pequeñas, alguna otra parte también. Pero, yo les garantizo que no hay problema con eso. ¡Ningún problema! Oh, vaya, qué confianza nos da. Justamente la cualidad más importante para ser presidente. Reitero. Nosotros vamos a hacer que América sea un país grandioso. ¡Oh, por Dios! Porque ya no tenemos victorias. Antes teníamos muchísimas victorias. Pero ya no. But, I am very intelligent. I am very rich. Women love me. Mexicans love me. Y las personas negras también me aman. All the black people love me. Everybody love me. ¡No! Que la gente negra te quiere, Trump. Si has expulsado a varios integrantes del Black Lives Matter de tus conferencias de presa, ¿qué tienes en contra de ellos? Pues es que solo vienen a estorbar y nunca tienen nada importante que decir. No odio, yo no odio a la gente negra. Pero, pues ya sé que la flojera es una característica de este tipo de gente. Aunque no lo pruebas, a mí me encanta la gente con poquito de educación. ¡No sean achingadas! ¡No sean achingadas! Pero hemos visto... ¡Está! ¡Así está! Hemos visto muchos casos de abuso policial en Estados Unidos en los últimos años. Todos contra personas negras. Nuestro gran presidente afroamericano, pues no tuvo ningún impacto precisamente positivo cuando los jóvenes negros matones estaban felices destruyendo toda la ciudad de Baltimore. Así que no existe una crisis cuando tantos policías blancos matan a tantos negros desarmados? La crisis es solamente falta de seguridad. Yo quiero un país seguro. Quiero devolver todo el poder a la policía. Porque estos pobrecitos policías son maltratados y malentendidos todo el tiempo. Porque ellos, todos los policías, son hombres maravillosos. Hay que respetarlos y permitir que tomen acciones duras. Hace falta la ley y el orden. Y si no la tenemos, no tendremos un país. ¡No tenemos un país! ¡No tenemos un país! ¡No tenemos un país! ¡No tenemos un país! Tú recibiste dinero de la policía organizada en tu campaña, ¿verdad? Pero claro que sí, yo tuve el apoyo de la orden fraternal de la policía. Tengo el apoyo de casi todos los grupos organizados de policías en el país. Y yo voy a poner fin al caos y a la violencia en mi país. Y todos los criminales, todos ustedes, se van a ir a la cárcel. Yo no sé nada de David Duke. No sé nada sobre la supremacía blanca o sobre los supremacistas blancos. Yo no sé nada. ¿Has visto el apoyo del judío blanco? Yo no sé nada de ese grupo. Te quieren, te aman porque eres otra cita como ellos. ¿No será lo que realmente buscas es hacer que Estados Unidos sea un país blanco otra vez? No, 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 yo dije grandioso, grandioso. Aunque claro, no vamos a discriminar a nadie por su color de piel, menos a los blancos. ¿Cuántos presos políticos hay en Estados Unidos? ¿Están locos? En América, en Estados Unidos, no hay ni un solo preso político. ¿Tú sabes quién es el indígena? ¿Tú es la fuerza? Ah, es uno de esos indios violentos que intentaron pagar mi oleoducto. ¿Es uno de ellos? Sí, bueno, él apoyó a las personas que defendieron el agua y la tierra contra el oleoducto en Dakota, donde tienes inversiones. Pero desgraciadamente no pude estar ahí porque ha estado en prisión durante 41 años. por defender los derechos de su pueblo. ¡Libertad! 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 ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ya me acuerdo! Yo recibí un memorándum del FBI, del FBI, donde me dicen que ese indio no puede salir de prisión. Entonces, todos ustedes están perdiendo su tiempo. Así que tomas tus órdenes del FBI. Siguiente pregunta, ¿otra pregunta? ¡Libertad! 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 Y hablando de presos políticos, ¿no sabes quién es futuro Shakur? Shakur, Shakur, Shakur. No suena como rap, ¿no? Shakur rap. Shakur rap. Shakur rap. Shakur rap. Y ella va a terminar ahí también. ¡Libertad! 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 No, 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 no. Bubya Buya Mal está vivo. Es preso político. Es una escritora. Era Pantera Negra. He estado preso durante más de 35 años por ser revolucionario. Tiene hepatitis C. por fin le están dando tratamiento pero tardaron tanto que ahora tiene cirrosis. Exigimos su libertad inmediata. ¡Libertad! Pues no tienes que ser ingenio como yo lo soy. Vámos a ver que la prisión es el mejor lugar para todos los revoltosos y los revolucionarios como todos ustedes. Trump, el 24 de abril no me hago ya más. tuvo una audiencia importante en Filadelfia para derrogar todas las decisiones de la Suprema Corte Estatal desde el 95 hasta el 2008. Estas le negaron libertad a pesar de evidencia que demuestra que la policía y la fiscalía de Filadelfia fabricaron las pruebas, se las sembraron con desocupabilidad y suprimieron la evidencia de su inocencia. Nos solidarizamos con los esfuerzos en el tribunal y en la calle para ganar su libertad. ¡Libertad, libertad, para Mumbia, Mumbia, Mumbia! Yo les repito otra vez, en América, en Estados Unidos, no tenemos plazos políticos. ¡Mentira! Todos me decimos que ninguno de ellos, ni ustedes, si ya no me acaban, van a salir de prisión nunca, jamás. ¡Valve, se equivocan, Trump! Varios se han salido y otros van a salir para seguir con sus luchas. ¡Manserro! ¡Manserro! ¿Dónde diablos estás? ¡ wrong by Post! ¡Saca a todos estos revoltosos de aquí! ¿Dónde está mi policía? ¡Mancerro! ¡Mancerro! ¡Manserro! 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 ¡Menté! ¡Racista! ¡Gracias! ¡Gracias!